Tras 100 días en el cargo, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, habló sobre los logros que se han conseguido en su gestión. Ya llevamos casi 13.000 capturas en lo que va del plan control territorial. Esto lo que significa es que efectivamente hay una verdadera reacción policial, hay una verdadera presencia policial en los territorios y lo que nos ha permitido esto es tener una drástica reducción en los homicidios. Imagínate que incluso lo destacaba el presidente el día de ayer en los 100 días que estamos recuperando la confianza de los inversionistas y que poco a poco la inversión privada está viniendo al país porque están viendo que estamos realizando todos los esfuerzos como gobierno en temas de seguridad. También lo ha podido constatar autoridades del gobierno de Estados Unidos, incluso han venido funcionarios importantes de Estados Unidos a casa presidencial y justamente han destacado la reducción de los homicidios y por supuesto también de otros delitos en los que va el plan control territorial en marcha. Rivas detalló que se están teniendo diversos acercamientos para conseguir recursos que permitan el funcionamiento y desarrollo del plan control territorial. Nosotros nos hemos estado reuniendo de manera constante con cooperantes y con autoridades de Estados Unidos justamente buscando cooperación. También próximamente se va a anunciar la inversión de la fase 3, lo hará el presidente de la república, en una fase en la cual se van a requerir varios millones para poder modernizar la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, esto lo va a anunciar el presidente de la república. Nosotros estamos como seguridad pública haciendo el mejor esfuerzo para poder detener los índices de homicidios, los índices de criminalidad que vive el país. Recordemos que este es un país sumamente violento pero que poco a poco en lo que va el plan control territorial avanzando vamos obteniendo resultados importantes. Las declaraciones se dieron en el contexto de un acto en el que 224 agentes de la Policía Nacional Civil ascendieron del rango de sargentos a subinspectores. Este es un informe de la prensagrafica.com